Les quiero recordar que están Los Panchos, el legendario grupo Los Panchos en San Ramón, 72 años de historia, el 5 de octubre, miércoles 5 de octubre y Materia Gris está rifando dos entradas. ¿Qué tienen que hacer? Entrar a la Facebook de Materia Gris, comentar que quieren las entradas para el concierto y decirnos cuál es la canción favorita de Los Panchos para ustedes.